1, 2, el águila no sentirás La agonía de querer escapar Sentarás la cara, te enfrentarás Y no podrás rendirte jamás En la niebla tú brillarás Levanando ondas de energía solar Sin dolor al mundo lo sentirás Y difícilmente te atraparás 1, 2, en la niebla caminarás Por una violenta ciudad Oirás sus pasos que seguirán Y al mirar atrás se esconderán En la niebla tú bailarás En una esquina sólo danzarás Darás ladito te oirán Pero sólo de lejos te observarán 1, 2, en la niebla sólo estarás En la niebla sólo lucharás En la niebla sólo bailarás Y no podrás rendirte jamás 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 ¡Gracias!